Mira chicos, otra vez en el escritorio, como no, que acabo de subir un vídeo, el de patinando sobre hielo, que estoy aquí en el estreno, y hoy estamos al lunes y para esta semana ¿qué tenemos planeado? Es que para esta semana creo que no tenemos nada planeado, así un evento o algo, tengo varias cosas que hacer, subir vídeos y eso, y que empieza el calendario de los vientos, pero es que fuera de eso, así que va a ser una semana así relajadita, que llevamos un... ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Que no me sale... un ritmo muy acelerado, así que esta semana para bajar, descansar, que ahora vienen las navidades, que ahora empieza diciembre, que ahora empieza todo lo bueno, así que pues eso, que he estado aquí editando luego el blog, haciendo deberes, haciendo cosas y todo, como siempre, y mirad, he encendido una de las velas que hice la semana pasada, ya sabéis que a mí una de las cosas básicas que tengo que tener yo siempre en mi escritorio son mis cristales y mis velas, y aquí tengo esta que hice yo la semana pasada, que hice así, siempre hago una tanda así, que me suele durar un mes y medio o algo así, y bueno, en este caso le eché olor de navidad, así que esta huele a vainilla, naranja, canela, clavo, una mezcla de colores navideños, muy buena, huele muy bien, así que eso, y bueno, seguimos blogueando a ver qué se cuece para esta semana, que es que tampoco tengo, no he planeado, es que ni siquiera tengo exámenes esta semana, es que es muy fuerte, la semana que viene sí tengo uno o dos, pero es que no sé, ah sí, ya sé una cosa, es que ya me estaba sospechando de que no pasaba nada esta semana, es que de luego fin de semana largo, porque la semana que viene es el día de la independencia de Finlandia, que cumple cuántos, 105 añitos ya, Finlandia, así que tenemos un fin de semana largo, y fuera de eso, nada, ya más adelante os cuento lo que tengo para hacer yo para este fin de semana largo, que es muy fuerte. Buenos días, estamos a martes, y no veo nada con el flash, estoy quedando ciego, a ver, vamos a poneros mejor, así, que bueno, esta semana, ella va cobrando más sentido, lo que vamos a hacer más ahora, a ver, que hemos planeado varias cosas para hacer esta semana, el viernes, bueno, vamos a ir en orden, a ver, que me estoy liando, el miércoles, o sea, mañana, vamos a ir a hacer la compra, como todos los miércoles, y me voy a comprar ya los calendarios de alviento, que yo una semana intentando comprármelos, pero todavía no ha surgido la ocasión, y qué más, luego, el viernes, mi hermana nada tiene un concierto de acordeón, porque ya toca el acordeón, ¿vale? ¿Qué? A luna. ¿Qué hay que esperar a luna? ¿Qué? ¿Qué hay que esperar a luna? Nada. Ah, nada, vale. Que mi hermana toca el acordeón, y este viernes tiene un concierto, y aparte de eso, vamos a ir a comprar la decoración de navidad de este año, que ya veréis qué chulo, porque vamos a hacer una cosa bastante chula y bastante típica de Finlandia, así que, pues, ese es nuestro plan de semana, ahora más actualizado, y ya este fin de semana, pues, decoraremos que tenemos el fin de semana largo. Bueno, chicos, buenos días, ¿os he grabado esta mañana algo? No me acuerdo, bueno, hoy estamos a martes, y estoy editando el vlog de la semana pasada, ahora. Estoy dando cuenta que es que prácticamente no os estoy enseñando nada de día, porque es que, os voy a explicar, aquí en Finlandia, bueno, esto ya lo sabéis muchos, que aquí en Finlandia, pues, el invierno es completamente de noche, casi todo el tiempo, solo hay un par de horas de día, o sea, de luz de sol al día, y mirad, os voy a hacer un vídeo explicando todo esto, aunque ya tengo uno, tengo un vídeo explicando el día más oscuro del año, pero bueno, este año supongo que lo grabaré otra vez, porque está chulo. Y, bueno, pues, eso lo haré más adelante, porque pues ahora no es el momento más oscuro del año, eso es más adelante, es más en diciembre, eso ahora que empieza diciembre, pues, a finales de diciembre. Y eso, mirad, he puesto aquí en el escritorio una cosita de estos, de metal, una cajita de galleta de navidad. Y, ah, sí, ya me he acordado, esta mañana sí que he grabado de fondo estáis luna escuchando tiktoks. Y, ¿qué más? Bueno, me voy a venir aquí, que se está más en silencio, que este fin de semana ya ponemos la decoración de navidad, aunque ya tenemos un par de cosas, mirad, me voy a sentar aquí en el balconcito este que tenemos aquí en la escalera. Mirad, qué guay está esto. Ah, mirad, aquí tenemos un arbolito de navidad que cuando saqué las cosas del trastero así para revisar las cosas que teníamos y eso, pues, saqué y dejé aquí el arbolito este. Y ahora, hoy en el cole, en la asignatura esta que va de la naturaleza, hoy no hemos salido a la naturaleza ni nada, pero lo que hemos hecho, la enseñanza ya ha faltado. Así que hemos decorado ya todo el cole de navidad. Hemos puesto los árboles de navidad, hemos puesto las estrellitas de navidad y todo eso. Y lo hemos hecho nosotros. Y, pues, eso. Ay, chicos, por Dios, hay un ratón ahora aquí. Estamos intentando buscarlo para llevarlo fuera. Ay, por Dios, qué miedo. Pero es un ratón de los grandes, ¿eh? No es un ratoncito pequeño. Ay, qué miedo. De los grandes, no, es de los pequeños. Ah, ¿de los pequeños? Ay, pobrecito. No es silicona. Está intentando tapar los dos agujeros que haya con silicona. No hay por Dios que mire. Buenos días. Estamos a miércoles, mira, hay correo. Estamos a miércoles. Y, como siempre, volviendo, nos acabo de bajar del autobús. Y está nevando. Ajá, está todo el día nevando. Y hace menos de un grado. No hace tantos fríos como la semana pasada, que hacía menos 20. He recogido aquí el correo. Aquí está Luna conmigo. Que Luna los miércoles tienen banda. Que ya va a unas cosas de música en el cole. Entonces, pues, normalmente, pues, se queda hasta más tarde. Pero hoy no la podemos recoger porque mi madre ha ido al médico. Y le han anestesiado y no puede conducir. Así que... Eso. Que hoy se ha venido conmigo en el autobús. Y... Me da que tampoco vamos a ir a hacer la compra. Así que veremos a ver cuando me compro los calendarios de adviento. Que ya mañana es día uno. Ay, por Dios. Bueno, chicos. Hemos pasado un ratito aquí en la sauna. Y ahora estoy saliendo aquí. Que me estoy congelando los pies. A ver si hay por horas. Ay, qué frío. Me parece que no hay. Vámonos para adentro. Ay, qué frío. Me he congelado los pies. Wow, chicos. Buenos días. Estamos a jueves. Y adivinar qué. Ha empezado diciembre y ha nevado muchísimo. O sea, sigue nevando. No os imagináis cómo está nevando. Y mirad. Se ha cubierto toda la carretera de nieve. No ha pasado todavía. Él quita nieve. Pero cuando pasa es que no se pone nada. Es verdad. Es que ha nevado como 15 centímetros o 20. Una barbaridad. Creo que estamos andando por la carretera, ¿eh? Pues no sé. No, la raya está aquí, tía. Aquí. Venga. Ay. Vamos a mirar. Madre mía. Y esta mañana hemos abierto ya el calendario del viento. Pero esas cositas si las queréis ver, seguirme en Instagram. Que ahí es donde voy a subir los calendarios. Si queréis os enseño lo que me ha tocado. Pero como lo abro y eso, os lo enseño por Instagram. Mirad, chicos, cómo ha nevado. Ha nevado muchísimo. A ver si hay ahí correo. A ver. No. Oye, no. Anda, mira, renos. Mirad. ¿Los veis ahí? Renitos. Ahora estamos en casa que creo que tenemos que limpiar este caminito de la nieve y eso. Ay, mira, se nos quedan ahí mirando. Y eso. Ay, mañana ya es viernes. Ah, mira, ya se van, ¿no? Mira. Ahí se van. Mirad, chicos. He quitado toda esta nieve. Y he limpiado la parte de esta. No sabéis cuánto cuansa quitar la nieve. Nunca la había quitado así, tanto. Encima con palas, porque la máquina no sabemos usarla. El quita nieve. Ay, es que... Mira, yo me voy adentro que todavía ni siquiera he merendado. Ay, ay. Bueno. Vamos, a ver. Aquí quitamos las botas. Ay, se me ha sacado todo. Mira, chicos, ya estamos dentro y todo. Me voy a comer lo que me ha tocado hoy en el calendario de Aviento, que os voy a enseñar. Mirad. ¿Esto qué será? A ver, lo voy a abrir y os lo enseño. Mirad, es como un caramelo. Parece chocolate en la cámara, pero en verdad es así como rosita, eh. Uy, que ha nacido. Mirad, rico. Está lo... ¡Ah! Está blandito. Está bien. Está rico. Que jamás quiero un papel. Ahí. ¿Dónde está? Aquí. ¿Dónde la silla? ¿Cómo que la silla? Que voy a comer una cosa que... Mirad, chicos, hemos puesto aquí todas las velitas, aquí en la chimenea. Y mirad, he hecho aquí este arbolito con una revista que si queréis os enseño... Eh... Os enseño cómo... Cómo se hace. Que es bastante fácil, con revista, pegamento... Y ya si queréis lo podéis pintar y eso. Y aquí estamos que vamos a cenar gambas, porque a mí no me gustan las gambas. Picos. Y por ahí están cortando queso. O sea, una cena española. Y... Eso. Mañana ya es viernes. Y va a ser un día muy chulo. Bueno, chicos, mirad. Tengo aquí mi gorro navideño súper largo. Es larguísimo este gorro, ¿eh? Que mirad lo que ha tocado hoy. En el calendario de adviento ya le da un bordisquito, ¿vale? Pero no pasa nada. Os enseño un... Un chocolate así. Un típico este de arroz inflado. Que ahora nos vamos a... A estir y nos vamos a robar ni a mí. Hola. Mira Luna. Se ha arreglado. Mira qué guay. Qué guapa. Yo... Es que siempre me gusta ir arreglado. Me falta sujetar la bola. A lo mejor me habré hecho esta camisa y eso. Y... Y ya está. Que ahora nos vamos a comprar el árbol de Navidad real. Que vamos a tener un árbol real este año. Los calendarios de adviento. Y... Qué más. Ya está. Así que... Os llevo conmigo. Vale. Aquí en Minimani. Vamos a coger a lo mejor ahora los... El pie este que se pone... ¡Ay! Que se me cae todo. Aquí se pone dentro del árbol y se aprieta esto y así se sujeta el pino. O sea, se lo metes aquí al pino. Lo amarras así. Esto se... Te da puertas y se sujeta. Es opinión concierto que tenía Noah con el acordeón. Mira. Bueno, ya hemos salido del concierto, mirad. Es aquí en el teatro de Robaniemi. Y ahora nos vamos a hacer la compra en semanal. Al super y ya a casa. Que mañana vamos a montar el árbol y todo. Así que vamos. Mira chicos, ya estamos en casa. Vamos a cenar aquí unas pizzas. Y nos vemos mañana, que mañana es muy de pronto. A la casa de Navidad. Vamos a cenar aquí. Bueno chicos, buenos días. Estamos al sábado. Y ha sido una mañana de limpieza total. Y me he hecho algunas fotos con el árbol. Y ahora estoy viniendo aquí al trastero. Esta casita que tenemos al lado de nuestra casa es un trastero. Y aquí voy a sacar ya las cosas de Navidad que ya vamos a decorar. Bueno chicos, mirad, hay que quitarle algunos plásticos todavía, pero es que es precioso el árbol. Hay que limpiar ahí abajo. Ahí me voy a alejar para que lo veáis entero. Y esta luna, miradla. Pero es que mirad que bonito. Ahora hay que decorarlo y todo eso, pero... Que bonito. Nos ha costado muchísimo ponerlo porque hay que ponerlo bien recto, que no esté torcido. Que encontrar la parte bonita, que no tenga calvas, que no tenga ramas así, rodas ni nada. Y es que es precioso. Bueno chicos, mirad que bien que nos ha quedado. O sea, se ve súper natural. A ver, voy a cerrar aquí otra vez para que... ¿Y qué? Sí, hay que hacer calor. Ahora sí, a ver, un momento. Ahora sí, lo veis. Es que ha quedado precioso el árbol, ¿eh? Súper natural, sin muchas cosas así. Y hay bolitas así escondidas. A ver, así, ahora mejor. Ahora sí lo veis. Esto va así como escurro. Tiene así un montón de cositas, pero se ve natural. Aquí a lo mejor le falta algo. Ahora miramos a ver cómo es que... Los huecos que se han quedado sin nada y... Mirad chicos, así me ha quedado la escalera, me ha quedado bastante chula. Es mejor de lo que me pensaba. Mirad. Aquí tenemos este árbol desde hace ya un mes. Así malamente puesto, que ahora lo tenemos que poner bien. Aquí he puesto, a ver, eso queda mejor desde aquí. Sí, Luna va a hacer para su cuarto sus propias decoraciones. Mirad. Luna ha cogido algunas, ¿sabes? Mirad. Así ha quedado esto. Y ahora, en la caja que nos envió la abuela desde España, nos envió también estas decoraciones. Y esto es como una escalerita. A ver, pues enseño. Como una escalerita. Y aquí están los suendes y eso. Que me parece que lo voy a poner aquí. Es un niño papá Noel. Sí, quedamos un mono aquí. Voy a poner aquí. Son las 3 y media y vamos a comer una pizza que hemos hecho ahora rápidamente en el microondas. Ay, por Dios, cómo cansa decorar y limpiar todo. O sea, encima que esta casa ahora es mucho más grande que la del año pasado. O sea, madre mía. Total, que ya está todo listo. Y... Bien. Vale, chicos, mirad. Ahora vamos a cenar aquí. A ver, no, a probad las albóndigas. Probadlas. ¿Están buenas? Llevar conmigo. Es que he llevado una semana caducada las albóndigas. Papá se está duchando, me parece. Mirad, el picoteo tan bueno que me he preparado aquí. Mirad. Y vamos a ver una peli. De... La de A todo tren, de Santiago Segura. O sea, mirad qué panorama más navideño que tenemos. Me encanta. Y aquí con la escalera. Me encanta. Motecuro es todo súper bien. Bueno, chicos. Buenos días. Estamos a domingo. Y mirad, está nevando bastante. Mirad aquí el manzano. Y... Está nevando. Es que en la cámara no se aprecia bien, pero es que está nevando bastante. De fondo está tocándonos el acordeón. Yo acabo de abrir ahora los calendarios de aviento. Y he subido algunas cositas en Instagram. Tengo que ordenar un poco mi habitación, que está así muy desordenado. Mirad. Estos son los chocolates que me han tocado por ahora en el calendario ese gigante que me compré yo el otro día. Hoy me ha tocado este. Así que, bueno, pues eso. Mirad, chicos, los copos de nieve que están cayendo. O sea, tienen toda la forma de copito de nieve. ¿Veis? Mirad, qué bonitos. Qué monada. Me encantan. Estoy aquí montando este árbol del año pasado. Voy a ponerlo por aquí fuera. Y ahí están. Bueno, en otros países lo que se hace en los jardines es cortar el césped. En Finlandia se quita la nieve. Con estas máquinas que, bueno, es como que quita nieves. Y mirad, le echa la nieve por ahí. Mirad, chicos, nos hemos venido aquí ahora al lago con la máquina para quitar la nieve así. Para poder patinar por aquí. Mirad. Mirad, chicos, acabamos de comer y ahora estoy aquí haciendo un planning porque vamos a intentar hacer nuestra casa. O sea, la casa en la que vivimos ahora, pero en una casita de jengibre. Nico. ¿Qué? El audio que le mandé, Nico. Ay, por Dios. El audio que le mandé antes ríéndome. El que le mandé una puta. Bueno, que vamos a hacer nuestra casa en una casita de jengibre. Y entonces estoy planeando porque hay que hacerlo todo bien a medida y eso para que salga bien la casa. Así que si queréis verla, pues estará en el próximo vlog porque hoy es domingo y ya se ha acabado el vlog. Que mañana ya es lunes. Y no hay colen porque es puente. Es el día de la independencia. Y pues eso. Y luego. Y. 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 Y.